¿Necesitas un nivelador? No necesito un nivelador, yo sé lo que estoy haciendo. Ay, perdón, no sabía que estudiaste instalación de discos satelitales en Stanford. Sí, ja, 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 qué excelente, búrlate de que yo sí estudié, increíble. ¡Oye, abuelo! ¿Qué? ¡Vamos a jugar a la guerra! Mejor luego, estoy ocupado. ¡El novio de la abuela juega conmigo siempre que quiero! El novio de tu abuela es un lamebotas profesional, dile que yo te lo dije. Honor, tráenos cerveza, amigo. Parece que tú y mamá ya se llevan bien, ¿no? Oye, no quiero hablar mal de tu mamá en Navidad, pero... Muy bien, papá, sin resentimientos. ¿Cómo le dices a una mujer que deja su carrera, abandona a sus hijos y se va con otro? Oye, ¿de qué estás hablando? ¡Dilo! Ella era una cajera, y eso no es una carrera, a eso se le llama trabajo. Y te dejó porque no le hablabas, no pasabas tiempo con ella y la separaste de tu vida. La mantuve, le puse un techo encima y no le mentí de frente. Abusó de mí, es lo que hizo. Aprendan esa lección. No sean honestos con su esposa. Todas las familias lo hacen. ¡Deben aceptarlo! ¿Sí? Es cierto, papá. ¡Sí! ¿Qué edad tiene? ¿Dos o tres meses? Nueve. ¡Guau! Sí. ¿Nueve meses? Ajá. ¿Y no caminan y se cuida por sí sola? ¿Cómo crees? Hay días que tengo suerte de dejar de amamantarla para bañarme. Sí. ¿Eso duele? ¿Amamantarla? Sí. No. Muy bien, todo listo. Oye. Se ve muy mal. Me compraste un muy mal satélite. Que no es un satélite y solo tengo que ajustarla. ¿Qué tal ahora? Está peor. Puedo arreglarla. Espera. Calaz, no me... ¿La puedes sostener un segundo? Necesitamos otra capa. No, no, no. Sí está llenándose mal. Se ve muy mal. Cálmate, no se rompe, Kate. Claro. Ya, niña. Oye, yo creo... Es satelital. Hay que ponerla hacia arriba, si es satélite. ¿Cómo está? ¿Ya se ve mejor? No, se ve, pero está horrible. Se ve muy mal. No le gusta estar conmigo. Ay, claro que sí. Solo tiene que acostumbrarse. No sé, ¿para qué acostumbraste esa cosa? ¿Qué tal ahora? Peor, peor. ¿Cómo será? Quita esa maldita cosa. Estoy mejor con la de conejo. Claro que no, solo espera. Quiero que sea... Oye, dime, ¿frío o caliente? ¿Qué? ¿Caliente o frío? ¿Caliente o frío? ¿Qué? Dime, ¿qué quiere decir caliente o frío? ¿Cuánto falta para que se acostumbre a mí? Ya casi nada. ¡Horrible! ¡Hacia arriba! ¡Cállate y déjame trabajar! ¡Ya no quiero esa mugre! ¿Para qué quiero un satélite? ¡Que no es un satélite, genio! ¡Es una antena, nada más! ¡Levanta la puta! ¡Bájate de mi techo! ¡Solo súbela! ¡Fue mucho! ¡No sé qué estás haciendo, pero ya no lo hagas! ¡Deja mi tele en paz! Paró de llorar. ¡Deja mi tele en paz! ¡Lo hice! ¡Gran idiota! ¡Basta! ¡Todo está bien! ¡Ya deja mi televisión en paz! ¡Todo bien! ¿Quién lo hizo? ¡Todo bien! Voy subiendo. ¡Gran! ¡Gran! ¡Devuélveme a mi bebé! No puedo creer que le pegara en la cabeza. Me siento mal por eso. Mi hermano es el padre. No puedes haberle hecho daño. Está bien. Pero hice que dejara de llorar por un segundo. Javier, yo no puedo creerlo. ¿No puedo creerlo.